Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les habla su abogado de inmigración, Luis Victoria. Hoy les hablaré de un tema muy importante, un tema de contenido que es esencial para que ustedes lleven a cabo el proceso de inmigración, el proceso de la visa de inmigrante, y este es uno de los pasos más esenciales. ¿Cómo subir los documentos al CEAC? Es decir, vamos a encontrar paso a paso, con una explicación muy importante, cómo debe hacer usted para que no tenga errores en ese procedimiento de subir los documentos que se requieren para llevar a cabo su proceso consular, es decir, ese procedimiento que lo lleva finalmente a obtener su visa de inmigrante, lo conocido como los seis pasos, pero en realidad este específico video es dedicado a cómo subir los documentos, puesto que por muchos errores que las personas tienen en este procedimiento, pues su proceso es rechazado y esto puede retrasar los tiempos para usted poder obtener esa tan anhelada visa de inmigrante. Así que les explicaré paso a paso cómo se lleva a cabo ese procedimiento para subir cada documento a esa página web o a esa cuenta que usted tiene para llevar a cabo frente al NBC o National Visa Center su procedimiento consular. Así que ya regresamos con este importante tema de contenido. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video que es un material realmente de contenido, el cual puede ser de utilidad no solamente para ti, sino también para tu familia o para quien lo pueda necesitar. Es importante, cualquier persona puede requerir este tipo de contenido. Te invitamos para que visiten nuestras redes sociales y allí encontrarás también temas importantes. Y precisamente van a encontrar también temas esenciales en nuestra página web, como por ejemplo, blogs dedicados básicamente a la inmigración y respecto a cómo se debe llevar a cabo, por ejemplo, este tipo de procedimientos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es visitar nuestra página web que se denomina abogadoluisvictoria.com y allí van a encontrar en la parte inferior de esa página web van a encontrar diferentes tipos de artículos relacionados con la inmigración. En este caso, lo que nos interesa entonces es cómo subir los documentos al SEAC. Entonces, vamos a dar clic allí en ese artículo específico y vamos a empezar a ir hacia abajo para mirar exactamente ese documento, pues ese artículo que contiene los pasos a seguir para poder yo aprender, para poder esencialmente subir mi información a el SEAC. Una nota importante, esta información que se suministra no solamente en nuestra página web, sino también en estos videos, solamente es instructiva, es decir, educativa. Cualquier tipo de información aquí es suministrada no pretende suplir el asesoramiento legal de un abogado, es decir, no establece una relación entre abogado y cliente, así que para ello usted debe estar asesorado por un abogado específico para su caso como tal. Recordemos que estas informaciones son genéricas y cada caso en particular tiene sus características como tal y tiene que ser analizado independientemente de los otros. Sin embargo, nuestro canal de YouTube tiene un objetivo primordial el cual es educar a los inmigrantes con el propósito de que ustedes obtengan la posibilidad de ese gran anhelado sueño americano. Y uno de esos anhelados sueños americanos precisamente es a través de la posibilidad de obtener mi visa de inmigrante. Entonces, el paso número uno es esencialmente que usted haga copias electrónicas de todos sus documentos. Hay personas que usan, por ejemplo, clouds o las nubes que se denominan de diferentes tipos de compañías. La que yo personalmente uso es Dropbox. No es porque le está haciendo publicidad Dropbox, pero me encanta porque puedo usarla desde mi celular o desde mi computador o desde cualquier parte del mundo. Así que es muy importante que usted tenga esta posibilidad, ¿no? Puesto que si usted carga los documentos en una pendrive o en una USB, entonces usted puede perder su documentación allí. Hay otras personas que usan, por ejemplo, otros tipos de clouds, pero esta es una buena opción para ustedes. Así que el paso número uno es reunir todos esos documentos civiles y financieros que se requieren, pues obviamente tiene que escanearlos y tomar una foto o tomar una foto de todos esos documentos. Hoy en día todos tenemos un celular y ese celular ustedes básicamente tienen la herramienta perfecta para poder llevar a cabo esta función. Por ejemplo, algunos celulares un poco más antiguos que los nuevos también todavía tienen cierta resolución. Sin embargo, es mejor que sea un celular más reciente con el propósito de que tenga una buena resolución y posiblemente usted baje una aplicación adecuada para que pueda escanear estos documentos idóneamente. Guarde estos documentos o estos archivos en su computadora o como les decía en su cloud para que pueda cargarlos. Entonces, en SEAC solamente se aceptarán archivos que estén en un formulario, por ejemplo, JPG, JPEG o PDF. Es decir, estos formatos son los únicos aceptados por SEAC. Cada documento debe tener su propio archivo que no supere los 2 MB. Si el documento original está en color, guarde ese escaneo en color, básicamente, o foto en color. El nombre de estos documentos guardados con un nombre obvio o lógico para que usted tenga una consecución ordenada de todos estos documentos, como por ejemplo su apellido, un número de caso o algún otro tipo de, digamos, ejemplo para usted, pues para que usted se pueda guiar. El ejemplo perfecto está aquí, por ejemplo, Smith es un apellido, John es su nombre, y dice birth certificate o certificado de nacimiento .jpg. Ese sería el nombre correcto de ese archivo. Vamos a ver esta primera gráfica. Cada una de esas gráficas es muy importante que ustedes sepan exactamente qué es lo que significa. El paso número 2 esencialmente es iniciar la sesión en SEAC. Utilice su número de caso del NBC y, pues, básicamente, su número de identificación de ese invoice que le enviaron, como se dice en inglés, o factura, para iniciar la sesión en el SEAC. Ambos números, ambos números que a usted le dan allí están en esa carta que usted recibió del NBC, que se dice Welcome Letter, o esa carta donde le dan las credenciales para usted poder ingresar a su cuenta. Después de iniciar dicha sesión, mire el cuadro en la parte inferior de la página de la información resumida. Es decir, abajito vamos a encontrar un resumen de su información. Entonces, si aún no ha subido ningún documento, se indicará Comience Ahora, o en inglés se denomina Start Now. Para cada persona en las columnas del extremo derecho, en donde se dice allí, por ejemplo, Affidavit of Support, o Declaración Jurada de Documentos de Respaldo, y Evidencia Financiera. También, de igual manera, vamos a encontrar documentos civiles y también, pues, ustedes pueden encontrar esto en esta imagen. Si ustedes, por alguna razón, desean estar con un papel para que puedan guiarse, pueden ir a nuestra página web y bajar este documento o imprimirlo y pueden guiarse adecuadamente, paso a paso, de esta manera. Yo, personalmente, soy muy de papel, así que yo imprimo y yo voy, pues, haciendo con un lápiz o un lapicero, digamos, marcando cada uno de los pasos que voy llevando a cabo. Es decir, esta es una guía muy importante para usted. Hay una nota muy importante. No podrá cargar ningún documento civil para un solicitante de visa hasta que haya presentado la solicitud de visa de inmigrante. Dirá N-A. Es decir, que no es aplicable en la columna de documentos civiles hasta que se complete la solicitud de visa de inmigrante del formulario DS-260. En el CEAC. Es decir, si comenzó a cargar documentos, pero no terminó, dirá incompletos. Es muy importante paso a paso que ustedes lleven a cabo este direccionamiento. Vamos ahora al paso número 3. ¿Qué significa el paso número 3? Carga de documentos civiles para solicitantes de visa. Para comenzar a cargar los documentos civiles requeridos para cada persona que solicita una visa de inmigrante, haga clic en Comenzar ahora o Start now. Así que para la persona cuyos documentos desea cargar, usted tiene que ir allí a Comenzar now o Comenzar ahora, perdón. Entonces lo llevará a una pantalla con una lista de documentos requeridos, como lo indica allí la imagen. Entonces, básicamente el CEAC crea esta lista para cada persona en función de la información presentada en su solicitud de visa del formulario DS-260. Si el estado de un documento dice Falta, es decir Missing, en inglés se dice Missing Falta, entonces debe cargarlo básicamente para comenzar, ustedes ven el número 4, para comenzar haga clic en el nombre del documento que desea cargar. Por ejemplo, certificación o certificado de nacimiento. Pueden ver allí número 5. Entonces van allí a ese nombre y cargan ese certificado de nacimiento. Después de seleccionar el nombre del documento, verá una lista de acciones que pueden realizar. Haga clic en Adjuntar el documento. Ven en número 6, entonces donde ustedes eligieron que era el certificado de nacimiento, que en inglés se dice Bird Certificate. Ustedes van a Attach Document, que es adjuntar ese archivo, adjuntar ese documento. Y finalmente entonces ya el documento será llevado usted a una pantalla de carga y haga clic en Examinar. Vamos ahora a una imagen más grande, en donde Examinar, que se denomina Browse. Vamos a leer primero estas instrucciones, que es el número 7. Miren bien Browse. Entonces, esto abrirá la pantalla de búsqueda de su computadora. Navegue al archivo que usted eligió o creó en PDF, JPG o JPEG, que guardó usted previamente en su computadora, esencialmente. Entonces, anteriormente usted ya guardó esos documentos, los escaneó o la foto, básicamente, que la tiene allí en ese archivo original y haga clic en el nombre del archivo del documento que está subiendo. El nombre aparecerá en él, esencialmente, seleccione una caja de archivo o en inglés se dice Select a File. Miren el número 8. Sí, allí entonces. Número 7 primero. Número 8 va a aparecerle ese cajoncito y entonces usted va a ir allí al número 8 y ahí es donde usted hace clic cargar en la parte inferior de la parte número 9. Miren bien, la parte número 9 es esta flechita de abajo donde dice Upload o Subir Documento. Ahí en ese instante significa que ya su documento está subiendo para cargar ese archivo respectivo. Recuerde, muy importante, si el archivo es superior a 2 MB, ese es el peso del documento, recibirá usted un mensaje de error. Es decir, siga el mismo procedimiento para todos los documentos que se requieren. Deben hacer esto por cada uno de los documentos y por cada una de las personas que están inmigrando. Así que aquí están todas las instrucciones para subir de el 7 al 8 exactamente como se sube ese documento. Recuerden siempre darle Upload, esta parte de aquí, para que suba el documento. Entonces, puede elegir una persona diferente en el cuadro desplegable. Vamos ahora a esta imagen de aquí en el cuadro desplegable de esta página. Es decir, miren aquí el número 10, aquí en esta pequeña flechita, va a aparecer una flechita y pueden escoger allí una persona diferente. También puede volver a la pantalla inicial del resumen suyo de su cuenta, de su caso, para elegir una persona diferente y comenzar a cargar documentos a esa persona respectiva. No es necesario cargar todo a la vez. Eso es muy importante. Ustedes pueden hacer esto paso a paso porque es tedioso, es demorado, así que puede volver otro día para terminar. Por eso es muy importante. Si usted no se siente en la capacidad de hacer todo esto, que usted, pues, obviamente, busque ayuda profesional de su abogado de inmigración para que lo ayude y que no tenga errores. Esto es solamente un paso de todo ese proceso para obtener su visa de inmigrante, pero en realidad son muchos más pasos que estos. Así, cada paso es esencial en el proceso de su visa de inmigrante. Así que es muy importante que lleven en cuenta todos estos pasos. Sabrá, ahora pasamos al número 11, sabrá que los documentos se cargaron. Usted sabrá cuándo se cargará un documento correctamente. Si la columna, ustedes pueden ver aquí la flecha en donde dice número 11, si la columna dice o cambia de un estado, de falta cargarlo o de missing a uploaded. Uploaded significa que ya está cargado el documento. Si todavía dice missing, es que está todavía faltando ese documento para llevar a cabo. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Gracias, una vez más aquí estamos. No se olviden que les habla su abogado de inmigración, Luis Victoria, y aquí estamos siempre atentos para instruir a nuestros suscriptores para que puedan alcanzar ese tan anhelado sueño americano. Ahora, sin embargo, el NBC no podrá leer sus documentos. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta hasta que usted no presione el botón de enviar documentos. En inglés se dice submit documents. Aquí pueden ver el número 13. Cuando usted ya sometió los documentos, entonces va a aparecer allí submit. Este botón no estará disponible hasta que haya cargado todos los documentos civiles requeridos esencialmente para cada persona en su caso. Pueden ver el número 12 aquí en la parte superior. Entonces, una vez esté hecho esto, el botón enviar documentos se volverá rojo. Aquí pueden ver en la parte superior derecha cómo se convierte ese color ya de ese botón como tal. Entonces, presione ese botón rojo y el estado de todos sus documentos civiles cambiará de cargado a enviado, que es el número 13. Entonces, ahora en ese momento es cuando el NBC puede leer sus documentos. He tenido clientes o personas que me llaman en consultas y me dicen, mire, yo contraté a una persona y la persona, nada que me llega, nada. ¿Qué es lo que pasa? O sea, no he recibido emails, no he recibido mensajes en mi cuenta de SEAC. Y entonces, reviso su caso y finalmente lo que sucedió es que no habían oprimido ese botón para enviado, pues, básicamente de los documentos y que NBC pueda leerlos como tal. Hay una nota importante. Otra forma de saber que ha enviado todo lo que se requiere es mirar en la página del resumen del caso en la columna de los documentos civiles para cada solicitante de la visa. Debe leerse enviado cuando vayan a la parte principal. Un paso cuarto se refiere a los documentos civiles opcionales. Debajo de la sección donde cargan los documentos civiles requeridos hay una sección llamada documentos opcionales. Escuchen bien esto. Si hay algo más que a usted, por ejemplo, le gustaría enviar como una evidencia adicional a todo esto que usted está enviando no dude en seguir el mismo procedimiento para cargar todos estos documentos lo que hemos visto hasta ahora todos estos pasos y si no hay otros documentos contrario a ello que le gustaría que el funcionario consular tuviera en cuenta puede dejar esta sección en blanco no hay problema siempre puede traer un documento o información adicional a la entrevista de la embajada consulada de los Estados Unidos frente a ese oficial consular esencialmente usted siempre puede llevar documentos consigo mismo. Algo muy importante no se excedan los documentos que no le están exigiendo a usted porque esto puede también retrasar el procedimiento que se está llevando a cabo de su caso. Vamos ahora al paso número 5 la carga de la declaración jurada de documentos de apoyo para el peticionario. ¿Esto qué significa? Esa carga de la Fidavit of Support que es la persona que se está encargando de usted para que usted no se convierta en una carga pública. En el derecho de inmigración basado en la familia o en la inmigración basada en la familia mejor el peticionario debe demostrar el peticionario debe demostrar que puede mantener económicamente a los miembros de la familia que está solicitando inmigrar a los Estados Unidos. A esto se le llama normalmente un patrocinador financiero es decir un sponsor si eso es muy importante sponsor en inglés es patrocinador ese peticionario esa persona que lo pidió a usted que lo solicitó a usted debe completar y cargar en el CEAC en todo lo que estamos viendo ahora un formulario de declaración jurada de apoyo junto con la evidencia de sus ingresos muy importante entonces que sucede aquí si el peticionario no tiene ingresos suficientes es muy común ello entonces usted puede pedir a otros miembros de la familia en los Estados Unidos que también actúen como patrocinadores financieros cualquier patrocinador financiero adicional cualquiera que usted pues asigne para ello debe cargar el mismo formulario de declaración jurada de apoyo y prueba de ingresos de igual manera hay varios tipos de formulario de declaración jurada de apoyo que también se denominan formulario I-864 vuelvo y repito si usted no tiene la experiencia suficiente y siempre recomendable usted debe asesorarse de un profesional para todo este tipo de procedimientos entonces después de reunir los documentos necesarios y guardarlos volvemos a repetir en su computadora como archivos PDF JPG o JPEG vaya al cuadro de resumen del caso es decir a la parte principal que aparece cuando inicia usted la sesión en la sesión suya en el CEAC haga clic en comenzar o en Start Now eso significa comenzar ahora para el patrocinador financiero cuyo documento desea cargar miren ustedes la figura en la flecha que dice 14 allí en ese caso está ese patrocinador entonces esto posteriormente lo llevará a una pantalla cuya lista o con una lista de documentos requeridos para ese patrocinador y cualquier otro patrocinador que usted haya buscado adicionalmente un joint sponsor por ejemplo financiero que haya numerado y ahí está en el número 15 miremos bien dice Required AOS Documents para esa persona ¿qué significa eso? documentos requeridos para la FIDAVIT of Support o el patrocinador entonces el paso número 6 de esos documentos financieros adicionales ¿cuál es? es un video muy importante de contenido repito denle like para que muchos se beneficien de esta información paso 6 que es documentos financieros adicionales los patrocinadores financieros deben cargar formularios de declaración jurada de apoyo de la serie del formulario I-864 como les expresaba anteriormente en documentos AOS requeridos o afidebidos o por requeridos pero deben cargar documentos que muestren sus ingresos en documentación adicional de respaldo de esos documentos miren bien aquí en el número 16 si entonces es importante esto esta sección está debajo de la lista de documentos requeridos ¿cuáles son esos documentos requeridos? pues usted lo debe saber vuelvo y repito por eso tiene que asesorarse de un profesional normalmente son los taxes son los W2 ¿qué significa eso? pues los ingresos de su empleo o 1099 también si es una persona contratista independiente etcétera muchos de estos factores inciden en su visa de inmigrante por no decir todos son elementos esenciales ahora haga clic volvemos un poquito atrás en el 17 es decir agregar documentos adicionales si usted lo desea hacer luego será llevado a una pantalla de carga similar a la que vio en los pasos anteriores la única diferencia es que debe elegir el tipo de prueba o de evidencia que se está cargando en ese momento como declaraciones de impuestos federales les he expresado anteriormente pruebas de activos porque inclusive usted puede como patrocinador llevar a cabo esa evidencia o satisfacer dicha evidencia con assets es decir con bienes que usted tenga también por ejemplo entonces básicamente en ese menú desplegable aparecen los diferentes tipos de documentos como ustedes pueden ver este número 18 aquí pueden ver aquí explicación por no bueno ha tenido muchos clientes que no han enviado los taxes por una u otra razón aquí por ejemplo tenemos las transcripciones de los taxes los taxes como tal taxes extranjeros forma 1099 y 864 recordemos que hay varias y 864 w2 prueba de los assets bueno aquí encontramos bastantes pruebas evidencias relacionadas con esas pruebas que se tienen que enviar para el affidavit o support si aún necesita encontrar el documento que guardó y presionar el botón cargar entonces haga esto para cada documento financiero que envíe no olvide presionar vuelvo y repito el botón rojo que dice submit documents son muy importantes aquí abajo está submit documents que es importantísimo entonces cuando haya terminado de cargar todo lo necesario para demostrar los ingresos de su solicitante al igual que con sus documentos civiles el estado de todos los documentos de sus patrocinadores financieros cambiarán de subidos a enviados que significa esto suben upload y luego submit ahí es donde ya los puede leer NBC ahora NBC en ese momento puede leer sus documentos entonces aquí vemos el ejemplo con el señor Diego González se sube se elige el tipo de documento y luego submit ahora paso número 7 y último paso de este gran video que hemos preparado especialmente para usted espere los comentarios del NBC muchas personas preguntan en los lives que realizo o en las preguntas por whatsapp etcétera que ha pasado abogado que no recibo ninguna documentación no recibo ningún tipo de mensaje pues una vez que usted haya cargado todos los documentos civiles requeridos para cada solicitante de visa y todos los documentos financieros requeridos para su peticionario y otros patrocinadores financieros que tengan el NBC entonces revisará todos esos documentos normalmente si usted envió todos los documentos sin ningún problema elegibles con una buena posición con una excelente resolución de acuerdo a lo que se exige de acuerdo a la ley no faltó nada no se excedió en fin entonces NBC revisará todos estos documentos y ellos le informarán si falta algo y si hay algún tipo de errores o algo está incorrecto esto es muy importante muchas personas me preguntan ¿por qué se me ha demorado tanto la respuesta abogado? me mandaron un mensaje me volvieron a mandar otro mensaje porque ustedes no saben muchas veces realizar este tipo de procedimientos y para eso se hicieron los profesionales para eso se hizo un abogado por ejemplo de inmigración para que lleve su caso correctamente y se responsabiliza de su caso así que si ustedes hacen todo correctamente no van a tener problema y sus tiempos van a ser los adecuados y usted va a poder inclusive reclamar cuando yo realizo algo de manera correcta yo puedo reclamar que ha pasado siempre y cuando ya se hayan excedido los tiempos que pues obviamente estaban estimados de manera razonable para tener una respuesta entonces si todo lo que se necesita para respaldar su solicitud de visa de inmigrante está ahí en todos estos documentos que usted ha enviado el siguiente paso es que NBC programe su cita para la entrevista de visas el NBC entonces le proporcionará comentarios e instrucciones en la sección de mensajes de su cuenta SEAC como podemos ver aquí en esta parte en la parte derecha casi inferior encontramos este símbolo que significa donde usted recibe los mensajes de el SEAC es muy importante siempre que el NBC actualice ese estado de su caso publicará un mensaje en SEAC y enviará una alerta básicamente por correo electrónico a cada dirección de correo que usted pues haya suministrado entonces es muy importante que ustedes lleven a cabo todos estos procesos de manera correcta para que usted no tenga inconveniente recuerde que las evidencias son lo más importante si ustedes han enviado las evidencias requeridas si por alguna razón no las han enviado todas puede volver a enviar algunos documentos adicionales que usted haya decidido enviar de nuevo esto puede ser factible pero puede que le retrase su caso en determinadas circunstancias hay documentos que son esenciales otros documentos que son adicionales si usted quiere clarificar algo también lo puede enviar recuerde que todo esto es muy importante que usted lo analice con su profesional con su abogado asesor para efectos de que no tenga errores en su procedimiento esto puede costarle tiempo puede costarle dinero muchas personas repito dicen por qué no me ha llegado una notificación por qué se demoran tanto no me han llegado las respuestas a tiempo qué sucede porque puede haber sucedido pues valga la redundancia que ustedes no hayan enviado la documentación correcta entonces importante una vez más asesorarse adecuadamente y de esta manera pues voy a evitar errores también es esencial que ustedes vuelvan a repetir ver este mensaje tomar notas impriman esta documentación impriman esta página de nuestra de nuestra website de nuestra página web y ustedes van a imprimirlo van a tenerlo en un binder en un vamos a decir como folder y esos folders yo tengo muchos folders organizo todo de acuerdo alfabéticamente hablando le pongo tabs o indicadores donde va cada cosa y esos mismos documentos son los que van a servir para el día que usted vaya a la entrevista a la entrevista con el oficial consular y va a tener un orden adecuado para que usted pueda responder las preguntas al oficial de migración al oficial consular y además de eso le pueda suplir a esa persona con la evidencia pertinente bajo la preponderancia de la evidencia en su momento porque si no lo tiene organizado entonces usted va a fallar y por eso es que tiene que hacer sus folders adecuadamente no solamente para subir estos documentos sino también para llevar los documentos adecuados el día de su entrevista bueno espero que les haya sido de mucha utilidad este video tan importante de contenido también espero que le dé like para que muchos se beneficien de esta información son videos que verdaderamente son de valor son de mucho interés para todos ustedes para que lleven a cabo su procedimiento de la visa de inmigración recuerden siempre estar asesorados adecuadamente igualmente los espero para una próxima oportunidad compartan este video vuelvo y les repito muchísimas gracias ya somos casi 26 mil en esta en nuestro canal de youtube hemos crecido muchísimo gracias a ustedes aquí estamos es por ustedes para educarlos para que ustedes puedan venir a cumplir ese sueño americano aquí a los estados unidos y puedan lograr no solamente su residencia permanente también como se lo expreso a cada uno de mis clientes para que usted obtenga esa residencia para que sea un ciudadano americano y para que tenga éxito en sus negocios en su aspecto académico y familiar es muy importante todo eso no es solamente conseguir una residencia una visa de inmigrantes es un aspecto integral que conjuga el ser bueno básicamente un inmigrante exitoso y tener ese sueño americano se lo digo con propiedad porque vivo aquí en los estados unidos y he llevado a cabo todo ese procedimiento y le comparto todo esto con mucho cariño para ustedes porque ustedes se lo merecen ustedes están haciendo todo con mucho esfuerzo pero sean juiciosos vuelvan y lean este este blog que les dije donde queda en la página web al principio vean este video compártanlo con sus amigos véanlo con sus familiares para que ustedes no tengan equivocación muchas gracias les habló su abogado de inmigración Luis Victoria nos vemos en una próxima oportunidad Música Música Música